Hola, mi nombre es Pilar, en Instagram me podéis encontrar como piel y esencia y hoy en la potingería de Jabonarium hacemos una receta muy especial. Se trata de este acondicionador sólido en formato pasta de coco y karité. Pero antes de enseñarte cómo se hace, quédate un ratito que te voy a contar algunas cosas que te van a interesar. Lo mismo te estás preguntando por qué este acondicionador es tan especial. Pues básicamente por su textura en pasta. Vamos que no es ni en crema ni tampoco es sólida. Y ojo, tampoco es una manteca. Para conseguir esta textura hemos hecho una emulsión. Es decir, que hemos unido una fase acuosa con otra oleosa que son completamente invisibles y la hemos transformado en esta cremita. Pero claro, para ello necesitamos un emulsionante. Yo en esta ocasión he elegido uno también bastante especial. Se trata del VHDT. Esta es una cera autoemulsionante, bastante biodegradable y 100% vegetal. Además, a diferencia de los emulsionantes que solemos utilizar habitualmente, que son cationicos, es decir, que sus cargas son positivas y su función es la de acondicionar, este tensioactivo es de carácter no iónico. O sea, que su función básicamente es la de limpiar. Pero tiene una particularidad. Y es que usando los APH4 funciona exactamente igual que un tensioactivo cationico. Por tanto, nuestro producto APH4 va a tener propiedades altamente acondicionadoras. Nos va a desenredar el pelo perfectamente. Nos va a aportar brillo. Y nos va a mantener a raya el frizz o encrespamiento. Te cuento ahora un poquito acerca de los ingredientes que he utilizado en esta receta. A ver, en la fase acuosa he utilizado por un lado agua y por otro lado he utilizado dos ingredientes que funcionan súper bien para el cuidado capilar. Uno es la leche de coco, que la podéis encontrar en cualquier supermercado. Esta leche es rica en proteínas y en ácido láurico y tiene la gran capacidad de darle estructura a las hebras capilares. Por otro lado he utilizado el aloe vera puro. De este ingrediente creo que hay poco que hablar porque ya la mayoría de nosotras sabemos que es una maravilla y todas las propiedades que tiene. Pero por mencionarte algunas, nos va a hidratar, nos va a condicionar, nos va a dar brillo, nos va a nutrir la hebra capilar. En fin, ¿qué te voy a contar ya que tú no sepas sobre este fantástico ingrediente? Y bueno, vamos a pasar ahora a los ingredientes de la fase oleosa. Además del emulsionante BHDT y del coemulsionante alcohol cetílico, he incluido un aceite y una manteca. El aceite es el aceite de coco virgen bio y la manteca de karité. Ambos van a nutrir, van a hidratar y van a reparar nuestro pelo, haciendo que este se vea mucho más brillante y sedoso. Y ya por último nos quedaría la fase termolábil, que está compuesta por el conservante, el antioxidante y un aceite esencial. Así que bueno, yo creo que ya es el momento de pasar al paso a paso. ¡Empezamos! Como siempre, lo primero que vamos a hacer será lavar y esterilizar todos los utensilios. Y ya empezaríamos con la receta. Vamos a empezar pesando los ingredientes de la fase acuosa. En primer lugar, vamos a pesar la leche de coco, que serían 10 gramos. Seguimos con el aloe vera, que igualmente vamos a precisar otros 10 gramos. Y por último, 35,5 gramos de agua destilada. Yo, como veis, ya la tengo aquí pesada para no pasarme. Así que bueno, incorporamos el agua al vaso de los ingredientes acuosos y reservamos. Vamos ahora con los ingredientes de la fase oleosa. Empezaremos pesando 10 gramos de nuestro emulsionante BHDT. Y seguiremos pesando 10 gramos también de alcohol cetílico. Estos dos ingredientes utilizados de manera conjunta y en las cantidades indicadas, serán los responsables de esa textura tipo pasta que vamos a conseguir en nuestra emulsión. Seguimos con el aceite de coco. Aunque lo veas en este tipo de envase, no te confundas. Es aceite de coco virgen bio, pero está en estado líquido por la temperatura en la que se encuentra. Vamos a pesar 10 gramos también. Y por último, otros 10 gramos de manteca de karité. Como ves, las cantidades de cada ingrediente son iguales, 10 gramos, excepto la del agua. Así que más fácil, imposible. Vamos a incluir ahora, en el vaso donde tenemos los emulsionantes, tanto la manteca de karité como el aceite de coco. Y vamos a llevar los dos vasitos al baño María. Podemos ir agitando un poquito la mezcla para facilitar el fundido de los ingredientes. Y cuando estén completamente fundidos, procederemos a hacer la emulsión. Volcamos la fase acuosa sobre la oleosa y agitamos un poquito con la varilla. Y después metemos la batidora. Una recomendación que te hago para cualquier tipo de emulsión es que dejes la batidora al fondo. Y que batas unas veces con la batidora en marcha y otras veces agitando de forma manual. De esta forma evitarás meterle demasiado aire a tus cremas. Bueno, pues ya la tenemos lista. Ahora toca medir el pH. Cogemos una tira, la mojamos un poquito con crema y comprobamos que el pH está en torno a 5, 5,5. Así que tenemos que bajarlo a 4, que es el pH que necesita nuestro acondicionador. Para ello vamos a poner un 0,5% de ácido láctico. O lo que es lo mismo, 0,5 gramos, ya que esta receta es para 100 gramos. Agitamos bien para integrar bien el ácido láctico y volvemos a comprobar. Y como veis ya sí, está en 4. Así que el siguiente paso ya será incorporar el conservante. Vamos a poner un gramo de Cosgar. A continuación, otro gramo de Vitamina E. La Vitamina E será la encargada de conservar nuestra fase oleosa. Y ya por último vamos a incluir también un gramo de nuestro aceite esencial preferido. En mi caso yo he optado por el aceite esencial de Ylan Ylan. Porque además de que me encanta su aroma, tiene unas propiedades increíbles para el cuidado de nuestro pelo. Y bueno, ya solo nos queda agitar bien para integrar estos tres últimos ingredientes. Es decir, envasar y disfrutarla. Y mira que texturaza, a mí me encanta. Ya has visto lo fácil que es hacer este tipo de acondicionador. Así que te animo a que lo hagas y nos cuentes qué tal. Una de las ventajas que tiene este tipo de acondicionador es que con muy poquita cantidad vas a tener para acondicionar toda tu melena. Y nada, agradecerte que hayas visto el vídeo, todo el apoyo que nos dais siempre. Y bueno, nos vemos pronto aquí, en la potinguería de Jabonari. Un besito y hasta pronto.